Y con esta renuncia de Leonel Fernández como presidente del PLD, estas funciones recaen sobre el actual secretario general Reinaldo Pared Pérez, quien deberá asumir de inmediato, de acuerdo al artículo 26 de los estatutos de la organización Morada. Rafael Ares está en directo desde la Casa Nacional del PLD y nos tiene los detalles. Adelante, Lara. Saludos, buenas tardes. El artículo 26 del Estatuto del Partido de la Liberación Dominicana establece que en ausencia definitiva, inhabilitación permanente o muerte del presidente, el secretario general asume las funciones de presidente hasta tanto se conozca de la sustitución definitiva. Los estatutos del PLD le dan esa responsabilidad al compañero secretario general o al secretario general, quien haga esas funciones, ante la ausencia, inhabilitación del presidente del partido, como este caso se ha dado. El vocero del partido Morado sostiene que para llenar vacante o renovar las estructuras de la organización, el mecanismo que establecen sus estatutos es a través de un congreso, el que puede ser ordinario o extraordinario. Las autoridades del partido se escogen en lo que nosotros llamamos un congreso, un congreso nacional, un congreso ordinario. El congreso ordinario está pautado para realizarse en el 2020, después del proceso electoral. Entonces, eso significa que hay que esperar ese congreso para producir eso. Para la tarde de este lunes, el PLD tiene pautada una asamblea de dirigentes, cuya agenda es electoral, pero de acuerdo a Héctor Olivo, podrían tratar temas institucionales como la renuncia irrevocable del tres veces presidente de la República, Leónel Fernández. Ya si se reúne esa instancia que es el comité político, con la responsabilidad de darle seguimiento al día a día en materia política, puede tratar ese tema y buscar una salida. Las autoridades del partido se escogen en su congreso. Durante la mañana de este lunes, en el entorno de la Casa Nacional del PLD, todo ha estado tranquilo. Y de acuerdo a Héctor Olivo, se ha mantenido una vigilancia policial discreta desde hace varios días. Por el momento es toda la información. Retorno contigo al set de noticias.